Una bestia feroz desconocida entre nosotros se hace presente súbitamente como un milagro, sin que sepamos de dónde pudo llegar. Donde se muestra deja rastros sangrientos de su crueldad. Pero, ¿para qué describiros las funestas cualidades de este monstruo, sobre las cuales vuestras propias desgracias os han ilustrado de sobra? Ojalá pudiéramos mitigarlas, secar vuestras lágrimas y ofreceros el consuelo que necesitáis. Lobos siempre han sido un problema en las tierras francesas, en especial para la crianza de ganado. Un peligro constante para los campesinos y cazadores. Pero, ni una sola manada lobuna en toda la historia de Francia, causó tanto miedo y alboroto, como lo haría un único y monstruoso lobo, conocido como la Bête du Cheboudon. La bestia de Cheboudon. Este fue el título otorgado a cierto misterioso animal devorador de hombres, identificado como un gigantesco lobo, que tal como marca su nombre, la bestia es originaria de la región de Cheboudon, ubicada en el sur de Francia, con sus ataques ocurriendo entre 1764 a 1767. Afortunadamente, este periodo histórico nos permitió obtener muchos registros de los eventos ocurridos, por lo que tenemos datos suficientes como para dar buenas aproximaciones sobre los patrones y características de los ataques, lo cual aumenta aún más el misterio de la bestia. Son demasiados registros oficiales como para ser ignorados, y aún así, este puzzle se encuentra sin resolver hasta hoy en día. Dudo mucho que alguna vez pueda ser resuelto. Todo lo que podemos hacer es teorizar en base a lo que la gente del pasado declaró, y si entramos en dichas declaraciones, nos encontraremos con un lobo más monstruo que animal. Una criatura de pesadilla que dio caza y guerra a la raza humana. La historia de la bestia es bastante larga y compleja, pero intentaré presentarles los acontecimientos más importantes con el mejor orden posible. Teniendo eso en cuenta, empecemos. Se dice que todo comenzó en Vivagé, en una mañana como cualquier otra el 30 de junio de 1764, donde el cuerpo de una joven de 14 años fue encontrado en la parroquia de San Echien de Lutagues. La víctima fue identificada como Shamboulé, la hija de una familia de campesinos, dedicada a pastorear las ovejas. Su causa de muerte fue registrada como degollamiento, y su cuerpo se encontraba parcialmente devorado, un claro indicio del ataque de uno o más animales. Hasta donde he leído, la herida en el cuello no parece que fue producto de un arma, pero, curiosamente, ninguna de las ovejas parece que fue atacada. Este se volvería un patrón que demostraría las extrañas actitudes de este animal de no cazar el rebaño, sino a las personas que cuidan de este. Algunos días después, el 8 de agosto, un segundo cuerpo es encontrado por un trío de leñadores en Mamechon. La muchacha poseía unos 15 años, fue encontrada en el pasto, en un charco de su propia sangre, con esta emanando de una herida en su cuello, producto de colmillos. Nuevamente, esta bestia fue directo por la pastora, y no por ninguno de los animales que cuidaba. Estos dos acontecimientos fueron muy similares para ser ignorados, en especial cuando volvió a salir a la luz el relato de una superviviente que había sido atacada por una bestia lobuna unas semanas antes del encuentro de estos cadáveres. Resulta que no lejos de Longonie, una joven pastora vigilaba su rebaño de vacas y toros junto a sus dos perros, cuando, de repente, sin ninguna señal que la pudiera alertar, una masa peluda se abalanzó sobre ella. La joven se defendió como pudo con su bastón, con los perros mostrándose muy aterrados para acercarse. Pero los toros y vacas, tal vez al reconocer que su dueña estaba en peligro, arremetieron contra la bestia, logrando espantarla. La mujer relató su historia a sus conocidos y vecinos. El animal que me atacó parece un lobo, pero no lo es. No le interesaba atacar a las vacas, era a mí a quien quería devorar. La historia en su momento sonaba muy fantasiosa, y los vecinos de la comarca sencillamente asumieron que fue atacada por un lobo solitario hambriento, y que ella exageró los hechos. Pero ahora que dos víctimas fueron encontradas muertas por mordeduras, todo parecía apuntar a que los habitantes de Francia, se estaban enfrentando a una bestia con un interés en la carne humana. Lobos atacando a personas era algo que ocurría, tal vez no todos los días, y definitivamente ataques de lobos eran más raros de encontrar en verano y primavera. Normalmente estos ocurren en invierno, donde la comida escasea. Pero lo más particular de estos eventos es que lobos normalmente cazan en manadas. Este parecía actuar solo, y sabía muy bien cómo derribar a un humano. En los próximos días, dos chicos serían reportados como asesinados por una bestia. Y el 6 de septiembre a las 7 de la tarde, en el poblado de Estré, una mujer adulta de 36 años fue atacada y asesinada por un animal a nada menos que pocos pasos de su hogar, cuando se encontraba atendiendo su huerto. El animal fue directo por su cuello, asesinándola en unos segundos sin hacer ningún ruido, dedicándose a devorarla hasta que un vecino notó la sangrienta escena y empezó a dar gritos de terror y alarma, tras lo cual la bestia huyó hacia el bosque antes de que le pudieran dar caza. El animal fue descrito por testigos como un inmenso lobo, de colores oscuros. Las huellas reportadas muestran que el animal era canino, y era, en efecto, enorme, mucho más grande que los lobos de la zona. La bestia se mostraba cada vez más audaz y atrevida, atacando todavía con la luz del sol, y no teniendo miedo a entrar a los poblados para capturar una presa. Los lugareños comenzaron a armarse y a organizarse, realizando búsquedas y alertando a las comunidades vecinas. Pero nada de esto impidió la oleada de muertes que la bestia causaría. Solo ayudó a expandir el terror. La bestia parecía estar moviéndose entre diferentes localidades y demasiado revuelto estaba generando. A partir de septiembre, las autoridades regionales tomaron cartas en el asunto. El intendente de Longdodge y el conde de Munchan, gobernador de la provincia, organizan a las fuerzas armadas, llamadas dragones, comandadas por el capitán Jean-Baptiste Duamel para que le den caza al animal. El conde de Mohonshi, el marqués de Apshi, y todos los señores de Vivagé, Uberknia y Shebudon, ponen a su disposición a los mejores guardias, jaurías y peones que pueden. Pero todo esto resultará futil, pues la bestia continúa asesinando a infantes y mujeres, con la enorme mayoría de cadáveres siendo reportados con la garganta destrozada y parcialmente devorados. La situación empeora. En contra de las órdenes de las autoridades de no dejar a los niños pastorear y siempre ir en grupo, a los campesinos no les quedaba de otra más que hacer lo opuesto. Muchas cosas debían hacerse y poco tiempo había para hacerlas. El miedo comenzó a extenderse, como una mala hiedra sobre todos los poblados. La gente buscaba encerrarse en sus hogares lo más que pudiesen. Hasta ir al baño se convirtió en algo que se hacía antes de la caída del sol. Cualquier sonido, provocado por cualquier animal de la granja o por el movimiento del viento, despertaba escalofríos en el más valiente. Y cuando solo había silencio, parecía aún peor. Como si el mundo estuviera conteniendo la respiración ante la presencia de la bestia. Los ataques parecían centrarse en Shebudon, con las autoridades aumentando la recompensa por la cabeza del animal y permitiendo a todo el mundo armarse con armas de fuego. Varias trampas fueron colocadas por el ejército, llegando a utilizarse con vida envenenada. Y algunos relatan que el capitán Dwamel obligó a alguno de sus hombres a vestirse como pastoras, buscando atraer a la bestia. Pero, nuevamente, nada de esto dio frutos. Se cree que estas cacerías no dieron resultados porque la bestia había emigrado, instalándose en los confines de las regiones de Marjorid y Ubrach. Siendo durante octubre que comenzaron a aparecer víctimas por estas tierras. Con la bestia siendo reconocida en un incidente que solo aumentaría el terror en la gente. Fue el 8 de octubre que la criatura se propuso en atacar a un pastor, el cual logró refugiarse entre sus vacas, consiguiendo salvarse con unas pocas heridas. Tras dar la alarma de que la bestia estaba rondando por los bosques, un grupo grande de cazadores y campesinos levantaron una cacería, consiguiendo encontrar a dicha bestia merodeando por las espesuras y abriendo fuego de inmediato. Acorde al reporte, dos cazadores les dispararon, donde ambos dieron en el blanco. Pero para sorpresa de todos, la bestia cada vez que caía por un disparo, volvía a levantarse, arreglándoselas para escapar de los shockeados cazadores. Durante los próximos días, se creyó que el animal habría muerto desangrado por sus heridas, pero en muy poco tiempo, los ataques volvieron a comenzar, con más cuerpos siendo encontrados a medio comer. Esta historia solo ayudó a levantar un terror inconmensurable en la gente, que ahora todo parecía indicar que debían tratar con un monstruo que las balas no podía matar. Y este no sería el último reporte de la bestia resistiendo a la munición de armas de fuego. A partir de aquí, tenemos suficientes registros sobre la apariencia de la bestia como para dar alguna especie de retrato. Todos concuerdan que recordaba a un lobo, excepto por su enorme tamaño, semejante al de una mula, caballo o vaca. Muchos atestiguan que su pelaje era rojizo, con una línea negra que le cruzaba el lomo. Otras veces poseía manchas negras, y se decía que su pecho era de un tono grisáceo o blanco. La cabeza era particularmente grande, ancha, con un hocico alargado, con poderosos colmillos e igual de poderosas patas. Con algunos rumoreando de que era capaz de pararse en sus patas traseras, y con la fuerza suficiente como para dar gigantescos saltos. Curiosamente, le daban una cola muy alargada y peluda. Algo que no suena propio de los lobos, pero tal vez por su exagerado tamaño, la cola les resultaba demasiado alargada a los testigos. Su particular apariencia fue lo que llevó a muchos a concluir que este no podía ser un lobo, sino algún otro animal exótico, con tal vez el más popular siendo una hiena. Las hienas siempre fueron muy malinterpretadas por europeos, creyendo que estos eran animales feroces muy peligrosos, corruptos por la gula insaciable, casi como monstruos con piel de animal, pocos sabiendo ellos que esta idea era menos probable que la del lobo gigante. Otros hablaron de una especie de enorme felino, con algunos hasta aclamando de que esta bestia era mitad lobo, mitad tigre. Y si bien la hipótesis de un tigre tiene sentido por la descripción física, luego veremos que es incorrecta. Probablemente la primera representación de la bestia fue dada por la librería Denchamp en París durante noviembre de 1764. Con la noticia llegando a su punto de ebullición, los periódicos comenzaron a relatar la historia por toda Francia, y en consecuencia permitiendo que llegara a otros países. La Gassette du France sería el principal medio de publicidad. Nos dicen del Balón Gudoch que la bestia feroz que el Longonie ha devorado a 22 personas se ha lanzado sobre Mad, donde ha devorado a otros 8 individuos. El obispo de Mad, sensible a las alarmas que ese cruel animal ha creado en las parroquias de su diócesis, le paga diariamente un buen número de campesinos para que intenten destruirla. Se le ha disparado varias veces, pero los tiros solo han rozado su piel, arrancándole solo un poco de pelo. Esa bestia es más grande que un perro. Mucha gente la cree una hiena, y otros una pantera que se escapó de las manos de su domador. M. Duhamel, capitán del regimiento de voluntarios de Clermont, actualmente la persigue con 50 dragones y 1200 campesinos. De tal modo que esperamos enterarnos de la destrucción de ese cruel animal. Fue el 31 de diciembre de 1764 que el mencionado obispo de Mad llamó al pueblo a una misa que pasaría la historia como la Orden del Obispo de Mad, donde llamaría a la bestia la plaga enviada por Dios para castigar a los hombres por sus pecados. Tras su discurso, prosiguió a ordenar unas 40 oraciones y cantos durante 3 domingos consecutivos, esperando conseguir de esta forma el perdón de Dios. Pero dichas oraciones tampoco dieron resultado, ya que la bestia continuó con sus masacres. Aunque puede que este famoso llamado si tuviera cierto efecto, porque tras tanto escándalo y revueltas, el rey Luis XV decidió intervenir antes de que las cosas se salieran aún más de control. El rey tomó la decisión de enviar al mejor cazador de lobos del reino, Sir Denbal, teniendo entre sus logros el haber matado más de 1200 de estos. Pero antes de la llegada de Sir Denbal, durante todo enero, la cantidad de víctimas y ataques se multiplicaron de una manera sorprendente, de la misma forma como lo hizo la imaginación y paranoia del pueblo. Diferentes historias comenzaron a ser relatadas de que la bestia decapitaba a sus víctimas sin ningún esfuerzo. De que en el velorio de un niño asesinado por esta, la bestia misma dejó verse en la ventana de la capilla, huyendo cuando el padre se dispuso a cazarlo. Pero tal vez el rumor más supernatural era que la verdadera identidad de la bestia no era otra que un Luquiagú, un hombre lobo. En la mañana del 6 de enero, cerca de Saint-Curie, dos muchachas tienen un incómodo encuentro con un hombre alto, mal vestido, peludo y con mucho cabello desmarañado. Un total desconocido del poblado, que tal como apareció, se fue, sin dejar rastro. Unas horas después, Delphine Charvet fue asesinada por la bestia en Saint-Curie, lo cual despertó la sospecha en algunos de que ese perturbante hombre era en efecto un Luquiagú, nada menos que la bestia. Pero otras personas, buscando una explicación más racional, expusieron la idea de que tal vez se tratase de un domador de lobos, y que en realidad era un humano quien estaba detrás de estos asesinatos. Una propuesta que ayuda a explicar el peculiar comportamiento de este enorme lobo. Pero sea como fuese, la bestia debía caer, siendo por esto mismo que además de Denbal, Luis XV ofreció la recompensa de 6.000 libras para quien le traiga a la bestia muerta, con lo cual se sumaría el resto de recompensas ofrecidas por las otras autoridades, creando la suma de 9.400 libras. Una fortuna que muchos no podrían ni soñar con obtener. Luis parecía mostrarse impaciente para resolver este problema. La historia de la bestia se había extendido a otros países europeos, provocando la burla entre los periodistas británicos, algo que Luis no se podía permitir. Las múltiples derrotas y pérdidas de Francia en la guerra de los siete años, había dejado al reino muy debilitado. La reputación de Luis prendía de un hilo, no siendo sorprendente que su paciencia fuese corta en cuanto a resultados. Al ver que para mayo, Denbal no había podido impedir el crecimiento de ataques y víctimas, el rey envió a un nuevo cazador para reemplazarlo, François Antoine, un cazador que con cerca de 70 años ya tenía su larga experiencia. Aunque, por supuesto, si bien Antoine podría ser considerado un mejor cazador que Denbal, tampoco podría hacer milagros, por lo que durante los próximos meses se daría otra danza de persecución y asesinatos. Pero no todas fueron malas noticias. Como ya he mencionado, supervivientes existían, y si bien todas sus anécdotas son dignas de ser escuchadas, por ahora prefiero centrarme en las tres más famosas. Primero tenemos el caso de un grupo de jóvenes de Villagré, quienes el 12 de enero de 1765 fueron atacados por la bestia. Compuestos de cinco varones y dos niñas de entre 8 a 12 años, la bestia se apoderó de uno de los chicos con un mortisco, pero los demás lograron hacer que lo soltara al pincharlo repetidamente con palos afilados. Tal parece que el joven Jacques-André Portouffe mantuvo al grupo unido, y juntos se defendieron lo suficiente hasta que finalmente un grupo de adultos llegó a la escena, con la bestia huyendo hacia los bosques. La lucha y el valor que brindaron los jóvenes pastores quedaron grabados en los archivos anuales, con el rey ofreciendo pagar la educación de Jacques Portouffe como muestra de reconocimiento ante el valor impuesto frente a semejante terror. Pero otro evento igual de importante en términos de valor, por algún motivo menos mencionado en la actualidad, es la valentía presentada por Shang-Chi Bé, madre de seis niños que el 14 de marzo de ese mismo año, cerca del mediodía, la bestia intentó llevarse a dos de sus pequeños. Primero, la bestia mordió el brazo de su hija de nueve años, con la madre de inmediato comenzando a patearlo lo mejor que pudo para que la soltara, consiguiéndolo, pero entonces el enorme lobo fijó sus colmillos en su hijo de seis años, logrando capturarlo y preparándose para huir si no fuera por la madre que se abalanzó sobre la bestia, agarrándolo del cuello y patas. Shang trataba con todas sus fuerzas de hacer que soltara a su pequeño, pero la fuerza de la bestia era muy grande, tirándola al suelo solo para volver a levantarse y volver a arrojarse de nuevo contra la espalda del lobo. Cerca de unas diez veces se repitió esto, con un último intento del lobo por huir aún con el pequeño entre sus mandíbulas, esta vez Shang agarrándolo de la cola y comenzando a golpearlo con una piedra, pero la bestia terminó empujándola y corriendo a la espesura de los árboles, con Shang de alguna forma logrando circular el pequeño bosque e interceptándolo en mitad del camino. La madre, a este punto cubierta de heridas y sangre, consiguió atrapar una de sus patas traseras y apretó sus testículos lo más fuerte que pudo, con lo cual la bestia comenzó a huyar de dolor, lo que permitió que sus dos hijos mayores lo escucharan y vinieran al rescate armados y con su perro, consiguiendo finalmente que la bestia soltara al pequeño y huyera. Definitivamente es una historia asombrosa, un impresionante acto producto del fuerte amor maternal que Shang Shube poseía con sus hijos, aunque tristemente el pequeño sufrió demasiadas heridas profundas y a los seis días pereció. Siendo tal vez por esto que la anécdota no es tan mencionada como otras donde el final sí fue feliz, como lo es la historia de la llamada doncella de Shebudon. Magri Chambalé, una joven de 20 años, era una simple sirvienta de M. Bertrand Dumont, quien el 12 de agosto de 1765, cerca de las 10 de la mañana, se dirigió a Boussou, acompañada de su hermana menor, Thérèse Ballet. Magri Chambalé tomó prestada una bayoneta para defensa propia y ambas estaban a la mitad de un puente sobre un arroyo cuando la infame bestia las atacó. Magri Chambalé logró verlo a tiempo y consiguió alzar la bayoneta alta y firme. Cuando la bestia se abalanzó sobre la joven, la punta penetró el pecho del animal usando su propia fuerza en su contra, provocando que el lobo soltara un llanto agudo de dolor. Magri Chambalé se batió frenéticamente con la bestia y tras segundos que habrán parecido horas, la bestia terminó cayendo en el arroyo y suponemos que se escabulló al bosque. Acorde a la entrevista realizada por Untuan, las dos jóvenes coincidían en los hechos fundamentales, además de que Untuan confirmó que la bayoneta tenía 3 pulgadas de sangre y pudo encontrar pisadas que indicaban que un enorme animal canino había estado cerca del arroyo. Untuan informó del incidente en una carta dirigida al ministro, en la cual remarcó lo impresionado que estaba por el heroísmo de la muchacha al lograr herir a la bestia y defender a su hermana, comparándola con Juana de Arco y solicitando que le dieran una recompensa de 300 francos por su hazaña. Definitivamente era algo importante el recompensar y hacer que estas historias fuesen escuchadas en aquellos tiempos. Era una forma de decir que la bestia no era invencible, aún estábamos tratando con un animal capaz de sangrar. Pero a pesar de esto, seguía existiendo algo supernatural en todo este asunto. En especial cuando tomamos en cuenta que la herida provocada por la dama de Shebudon debió haber matado al animal, pero unos pocos días después, otra víctima de la bestia fue encontrada a medio devorar, por lo que aún parecía que detrás de todo este asunto, algo oscuro y diabólico estaba obrando. Con lo cual introduciremos a los personajes más raros de toda esta historia. La familia Shastele. Dos de los hombres de Antoine tuvieron un incidente con un tal Sean Shastele y sus dos hijos, donde Sean dio malas direcciones a propósito para que los dos soldados cayeran en lodazales, con los tres Shastele solo apareciendo para burlarse de ellos. Este acto terminó con Antoine investigando más acerca de esta rara familia, encontrando información que lo llevó a concluir que la mejor opción era encerrarlos en prisión y solo liberándolos después de que sus hombres ya no estuvieran en el pueblo. Sean Shastele, el padre de la familia, tenía una reputación de ser un gran cazador, acostumbrando a habitar en los bosques por mucho tiempo, tal vez demasiado. Con algunos rumoreando de que él mismo crió a su propia camada de lobos para usarlos en sus cacerías, lo cual llevó a algunos a decir que era un hechicero o el hijo de una bruja. Sus dos hijos no tenían mejor reputación, asesinos, recaudadores de impuestos, violadores, todo eso era parte del historial de sus diferentes hijos. Aunque el que más destacaría para lo peor sería Antoine Shastele, que a partir de ahora me referiré como el joven Shastele. Al igual que su padre, el joven Shastele sería reconocido como un gran cazador, acostumbrando a vivir completamente solo en los bosques de la montaña Muché, exceptuando por la manada de perros cruzados que utilizaba en sus cacerías. El joven Shastele los cruzaba él mismo, y con su comportamiento tan extraño, muchos lo acusaban de haber criado a la bestia misma, con otros diciendo en voz baja que él era el hombre lobo que el ejército debía cazar. El oficial Antoine escuchó todos estos rumores, si les prestó mucha atención no lo sabemos, pero para sorpresa de todos, la familia Shastele jugaría un importante papel a futuro, aunque por el momento debemos enfocarnos en la última involucración de Antoine con respecto a la bestia. Durante septiembre, Antoine es advertido de un gran lobo merodeando cerca del bosque de la Abadia de Shaste, y sin perder tiempo se dirigen al área y rodean el bosque lo mejor posible con la ayuda de cazadores locales. Siendo así, como François Antoine se encontraría cara a cara con la bestia que tanto estuvo persiguiendo. En un principio, creyó haber visto alguna especie de mula en mitad del bosque, para luego darse cuenta de que era el lobo más grande que había visto. Se encontraba a 50 pasos de distancia. Antoine ya tenía el rifle preparado y estaba listo. Pero incluso así, la patada que le dio el arma hizo que retrocediera dos pasos. Se había asegurado que el disparo fuera particularmente más poderoso por todos los informes sobre la invulnerabilidad de la bestia. Lo cual fue una buena decisión, ya que la bala logró penetrar la cabeza, cuello y hombro, derribando al monstruo. Antoine lanzó un grito de victoria, el cual fue rápidamente apagado por el miedo que lo invadió, al ver a la bestia irguiéndose. Ahora con un agujero en lugar de ojo, su bala siendo el causante de esto, y la bestia se encontraba lista para cargar en venganza. Antoine se preparó para un combate cercano ahora que su arma estaba descargada. Pero para su suerte, su sobrino, que formaba parte de su ejército, apareció y logró derribar al lobo con un balazo certero. Esta vez, matando a la bestia. Finalmente, todo había acabado. Y acorde con la autopsia, el lobo era enorme. De largo, medía 1 metro 43 centímetros, con la cola midiendo cerca de 50. De altura, poseía 87 centímetros, y pesaba cerca de 63 kilos, aunque se calcula que habría perdido cerca de unos 8 kilos. Testigos fueron traídos y afirmaron de que se trataba de la misma bestia que los atacó, incluyendo a la dama de Shebudon, aunque esta no pudo garantizar si la herida de lanza que tenía el lobo bajo el hombro era en efecto la herida que ella había provocado. Pero todo apunta que era la misma herida. Algunos días después, el animal fue expuesto en los jardines del ahora satisfecho rey, presentado no por Antoine, sino por su hijo, porque el oficial y sus hombres se quedaron en Uvecnia continuando con la cacería, ya que una loba y sus cachorros habían sido reportados en la zona, con Antoine temiendo que dicha camada pudiera crecer para convertirse en lobos del mismo tamaño que la bestia, logrando exterminarlos el 19 de octubre. Oficialmente, la bestia de Shebudon murió en manos del cazador François Antoine, pero mucho me temo que este no fue el fin. Nuevas víctimas de ataques de lobos comenzaron a surgir en Lokshie y Sushi. Nadie estaba seguro si atribuir estos males a la bestia, ahora supuestamente asesinada, o a simples lobos. Pero cuando se pudo comprobar el tamaño de la pata del animal, se supo sin duda alguna de que era la bestia. En consecuencia, señores de las regiones envían cartas a la corte para advertir la reaparición de la bestia. Luis XV no quiere oír nada más sobre dicho animal. La sola idea de haberse equivocado sería aún más humillante que todo lo que le hizo pasar este lobo. Por lo que acorde a la realeza, este animal no era la bestia. Pero desafortunadamente para Luis, las noticias no pueden ser frenadas. Los periódicos comenzaron a dar informes de más ataques, con estos incrementándose de manera abismal. Demasiados ataques en muy poco tiempo, con un reporte declarando la aparición de un lobo gigante rojizo acompañado de otro un poco más pequeño. ¿Acaso es posible que el temor de Antoine de una familia de bestias se había sido hecho realidad? Y lo que era peor, los señores de las regiones se dieron cuenta de que esta vez, ayuda no provendría de la corte. El hábitat actual de la bestia, o en este punto, bestias, parecía ser las regiones montañosas de Shebudon, aparentemente dejando de moverse a diferentes regiones. Lo cual solo ayudó a que este se volviera un problema más local, y en consecuencia, nada de ayuda fue enviada por señores de otras localidades. Las medidas adoptadas por los lugareños resultaron ineficientes, pese a que las pequeñas batidas estuvieron bien organizadas. La bestia continuó sus ataques durante todo el año de 1766. Decenas de víctimas fueron acumuladas, con un pueblo que pedía justicia y que era ignorado. Un incidente se remarcaría sobre los otros por las consecuencias que traería. Marie Denti, una niña de 12 años, fue asesinada por la bestia, y dicha niña era muy querida por Sean Shastele. Desconozco los detalles, pero resulta que después de la liberación de Sean y sus dos hijos, el viejo padre de la familia conoció a la familia Denti, y comenzó a encariñarse con la pequeña Marie, viéndola casi como si fuera su nieta, presentándose en el funeral ante la sorpresa de todos. Recuerden que la familia Shastele tenía una muy mala reputación, y para seguir acumulando la sorpresa de todos, ahí mismo, frente al cura Fugnier y los padres de la víctima, prometió que mataría a la bestia. Impresionante como las cosas estaban turnándose en esta historia, por decir lo mínimo, lo cual tal vez permitió que los eventos se romantizaran aún más. Se dice que a partir de entonces, Sean Shastele comenzó a involucrarse más con la fe, volviéndose un devoto cristiano. El problema es que esto fue afirmado por un solo cura, que también declaraba que Sean estuvo leyendo la Biblia durante toda la cacería, no interrumpiendo su lectura, incluso si la bestia estaba a unos pocos metros de distancia. Lo cual, francamente, suena exagerado y poco realista. Lo más probable es que el cura quisiera elevar la imagen de la iglesia con esta historia. Lo único que tenemos algo confirmado es que Sean Shastele preparó su rifle en una catedral y forjó tres balas de plomo al fundir unas medallas que decoraban su sombrero. La historia de balas de plata fundidas de medallones de la virgen es algo inventado por escritores en el futuro. Pero sí parece ser cierto que estas armas fueron bendecidas por el abad Prolach, por lo que la idea de munición santificada parece que sí es cierta. A principios de 1767 se aprecia una ligera pausa en los ataques, pero cerca de la primavera, las víctimas reaparecen. En el mes de junio, el marqués de Apchi decide llevar a cabo una gran cacería en el monte Mouché, tras recibir información de que la bestia se encontraba por la zona. Varios vecinos se ofrecen como voluntarios, entre ellos Sean Shastele y sus dos hijos. Tras algunas horas de internarse en las espesuras, Sean Shastele logró ubicar a la bestia, la cual eran dos. Una de pelaje rojizo endemoniadamente grande y la otra de pelaje oscuro más pequeña. Sean asumió que el enorme debía ser el macho y el responsable de los ataques, la otra debía ser la hembra, por lo que priorizó primero al macho, apuntándole directo en la cabeza, tratando de asegurarse de matarlo de un solo tiro. La absurda resistencia ante las balas que tenía este animal ya era bien conocida por todos. Sean disparó, fallando a la cabeza pero penetrando la garganta, destrozando la tráquea. La bestia murió casi al instante, con la hembra huyendo de inmediato. Esta sería cazada otro día. Por ahora, este fue el final del que muchos consideran como la verdadera bestia, o mínimo, segunda bestia de Shebudon. Cicatrices del animal concordaban con lo registrado por testigos que se defendieron o buscaron cazarlo en el pasado. Además de que al ver a la bestia, confirmaron que era, en efecto, el animal al que se habían enfrentado. El espécimen era definitivamente parte de la misma casta que la bestia de Antoine. Es verdad que este era un poco más pequeño, pero se mostraba anormalmente grande. Sabemos que se intentaron llevar los restos frente al rey, pero cuando estos llegan al palacio, se encuentran ya tan descompuestos que Luis los rechaza sin darles nada. Aunque, por suerte, Sean Shastelle recibe una recompensa por los señores locales que sí se mostraban agradecidos por haber acabado con la pesadilla que tanto les atormentaba. Pero, ¿fue el acto de Sean lo que en verdad le puso fin a la bestia? ¿O puede que los señores y lugareños subestimaran la gravedad del asunto? Oficialmente, se registraron cerca de 230 ataques por parte de la bestia, aunque puede que este número aumente por todos los casos que no quedaron registrados. En un periodo de 3 años, puede que los ataques hayan sido el doble, pero a la vez es altamente probable que muchos de estos no fuesen actos de la bestia, sino de simples lobos, como ocurrió con Nicolas Juniot, un hombre de 60 años que fue atacado por un lobo, quien tras batirse en una lucha de unos 10 minutos a mano limpia, donde Nicolas hasta llegó a morder la oreja del lobo buscando someterlo, pudo matarlo al finalmente poder sacar un cuchillo que guardaba. Pero después de la intensa lucha, este era un lobo ordinario, lo cual deja a uno pensando cuántos ataques de lobos normales habrían sido confundidos con la bestia. Si tenemos esto en cuenta, aún puedo asegurarles de que sí hubo reportes confiables que describieron a lobos más grandes que cualquier especie conocida de Francia, algunos de estos ocurriendo en periodos demasiado cortos y en largas distancias. Todo indica de que nunca estuvimos tratando con una sola bestia, sino con muchas. Por el bien de la brevedad del video, me salté algunas partes en las cuales se consiguió derribar a otros lobos enormes, que como se imaginarán, la eliminación de lobos en general se acrecentó muchísimo durante este periodo, y entre ellos hubo reportes de lobos inmensos siendo asesinados. Pero por una razón u otra, los cuerpos se perdieron o no quedaron bien registrados por no existir examinaciones forenses. Si tan solo tenemos en cuenta a los adultos, las bestias bien podrían haber sido entre 4 a 7, lo cual incluye a las hembras, siendo la última la que huyó de Sean Shastele, terminó siendo cazada por Sean Terrice algunas semanas después, quien la hirió de gravedad y persiguió hasta encontrarla muerta con su camada de 5 cachorros, los cuales fueron exterminados. La sola idea de que estos pudiesen crecer para ser tan grandes como el cazado por Shastele o Antoine, era demasiado aterrador como para dejarlo a la suerte. Y suerte, tal vez fue lo que al final más tuvieron. Porque si en efecto cualquiera de estos lobos se hubiera reproducido, en unos pocos años tendrían que volver a enfrentarse a otro grupo de bestias, aumentando aún más la posibilidad de crecer en números con cada generación, pudiendo volverse un peligro a la altura de monstruos de cuentos de hadas. Con lo cual, nos sorprende que la historia esté rodeada de tanto misticismo e incógnitas. Hasta el día de hoy, nadie entiende bien cómo algo así ocurrió y qué se supone que era la bestia al final. Dejando a un lado las acusaciones de licantropía, brujería y que se trataba de un animal exótico o un asesino disfrazado de lobo, sabemos que el esqueleto de la primera bestia había sido donado al Museo de Ciencias Naturales de París. Pero, lamentablemente, un incendio en 1830 destruyó todo rastro del animal. Y de la segunda bestia, nunca se supo exactamente dónde la enterraron, por lo que ya no tenemos los restos para investigarlos. Pero sí tenemos los reportes de autopsia, donde se confirma que poseían una estructura canina, aunque no encajaba perfectamente con las de un lobo. Por lo que la teoría más aceptada es que estas bestias fueron resultado de la cruza entre dos razas. Algunos consideran la posibilidad de una cruza entre lobos locales con siberianos, otros entre lobos y alguna raza de perro. Pero en donde muchos parecen marcar la línea entre teoría y conspiración, es ante la idea de que alguien criara a estos lobos y los entrenara para cazar y matar humanos. ¿Por qué alguien haría algo así? Pues la única respuesta que se me ocurre es por simple malicia, por el placer de hacer sufrir a otros, lo cual es algo que humanos somos muy capaces de hacer. Pero, entonces, ¿qué tan cierto es que estamos tratando con un asesino serial que dejaba que fuesen sus lobos quienes hiciesen el trabajo sucio? Pues, es cierto que expertos coinciden de que ninguna de las bestias podría haber sobrevivido con lo que devoraban de sus víctimas. Algo más debían estar comiendo, o si no, alguien los alimentaba. Entre los defensores de esta teoría se han propuesto algunos cuantos sospechosos, el favorito siendo el hijo de Sean Chastele, Antoine. Ya sabemos que el joven Chastele estaba muy metido en la crianza mixta entre perros, así que poseía los recursos y conocimientos. Encima de eso, sabemos que logró salvarse de una sentencia de muerte por haber asesinado a otra persona, también poseyendo una acusación por violación, por lo que su historial nos presenta a un hombre muy inestable y dispuesto a realizar horribles actos. Puede que esta persona sea alguien que disfrutaba de la morbosidad, y que todo esto fuese un mero juego para él. Además de todo esto, adivinen en dónde trabajaba oficialmente como guardabosques. En el monte Muché, el mismo sitio donde la última bestia fue cazada. ¿Es esto mera coincidencia? Pues definitivamente esta idea daría para un buen dramático giro en esta ya alocada historia. Porque, para esto ser cierto, significa que Sean Chastele debía haber estado involucrado desde el inicio, dejando que su hijo hiciera lo que se le plazca, y luego cobrando la recompensa y gloria para sí mismo. O, por el lado opuesto, puede que nunca supiera de este lado oscuro de su hijo, lo cual volvería al joven uno de los criminales más brillantes de la historia. Al final, no existe mucha evidencia empírica para volver a esta teoría muy sólida. Incluso hay que tener en cuenta que algunas de las cosas que se decían de este joven Chastele, bien puede que fuesen exageradas. Se relata que una vez fue capturado por piratas otomanos, y que fue torturado por unos cuantos años, donde llegaron a castrarlo. Algo que no debe ser cierto si tenemos en cuenta que años después se casaría y tendría hijos. Algunos, por su lado, tratan de explicar que si las bestias fueron entrenadas por alguien, eso explicaría su comportamiento. Además de que su invulnerabilidad bien fue producto de alguna especie de armadura protectora colocada por el domador. Pero dicha armadura nunca fue encontrada en ninguno de los dos especímenes cazados. Además de que el comportamiento de estas bestias es bastante racional en el mundo animal. Sencillamente, comenzaron a ver a humanos como una presa fácil, buscando capturar principalmente a los más pequeños y eludiendo en lo posible a los grandes, como podemos ver que hace todo animal depredador. Mientras tanto, otros entran en el mundo de la criptozoología y hablan de una especie canina que se creía extinta o que aún no había sido descubierta. Y algo muy interesante que suelen apuntar estos criptozoologos es que la bestia o bestias de Sheboudon no fueron los únicos casos donde lobos monstruosos atacaron a la comunidad francesa. Nada menos que un siglo antes, en 1693, ocurrieron ataques muy similares en Bené, donde hubo cerca de 100 víctimas, la mayoría mujeres y niños, con la bestia responsable descrita de forma muy similar a la de Sheboudon. En 1669, tenemos el caso de la bestia de Fontainebleau, causante de 150 ataques. Y si avanzamos también hacia adelante, tenemos las llamadas bestias de Vivakis, así como otras más. Lo cual abre la posibilidad de que tal vez, en algún periodo en nuestra historia, existió una raza de lobos gigantes que en su intento de reproducirse, terminaban siendo exterminados por la humanidad. Pero, si esto es cierto, uno debe preguntarse, ¿qué otras cosas han pasado desapercibidas y ocultas en los bosques y que solo viven como leyendas? Con esto dicho, también se debe hacer uno la pregunta de por qué la bestia de Sheboudon se volvió un acontecimiento tan famoso en comparación con las otras bestias francesas. Una posible respuesta se da en el factor de la publicidad del momento. Es posible que a causa de los fracasos y problemas económicos que aparecieron tras la Guerra de los Siete Años, los medios de comunicación aprovecharon esta historia para mantener distraído al pueblo. En consecuencia, creando una bestia que se mantendría en la memoria colectiva de todos. O, por el contrario, puede que hayan existido intenciones para difamar a la realeza por sus continuas ineptitudes, siendo la historia de la bestia más leña para el fuego. También puede que se deba a lo bien documentado que se encuentra esta historia, y en sí mismo lo interesante de la misma. Es bastante sorprendente que personajes propuestos a cazar a la bestia tuvieron la chance de enfrentarse a ella cara a cara, casi como si estuviéramos leyendo una novela. Pero, sea cual sea la razón, la leyenda de la bestia de Sheboudon se ha vuelto un clásico relato del folclore francés, y aún más para los habitantes de Sheboudon. Museos tratan la historia de la bestia como su atracción principal. Teatros se han hecho en base a su leyenda, e incluso el escudo de armas del pueblo de polaxón Mark Reed, ahora lleva dos bestias de Sheboudon. Música, cine, televisión y literatura, la bestia ha logrado invadir todo medio artístico. Las características místicas y el misterio dejado detrás han permitido a muchos volver a relatar la misma historia de múltiples diferentes maneras. El misterio de la bestia de Sheboudon sigue en cierta medida tan fuerte como la primera vez que apareció. Personas se siguen preguntando qué exactamente era la bestia, y si es posible que dicha bestia aún pueda ser encontrada en los bosques. Muchas gracias a todos por mirar este video. Esta no fue una investigación muy fácil de hacer, fue bastante extensa y complicada. Es verdad que pude haber resumido más este video, pero no me gusta dejar de lado la información que considero importante o entretenida. Solo espero que YouTube sea amable con la recepción tras tanto trabajo. Además de que, por supuesto, espero que a ustedes les haya gustado el video. Que, como siempre, si desean ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. O tal vez, si alguno de ustedes, almas valientes, desean formar parte en esta lucha eterna, solo deben unirse a las filas sardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda, retendrán al monstruo. Que, por supuesto, toda guerra necesita fondos, así que un especial agradecimiento a todos mis donadores y patrocinadores a través de Patreon. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día. Nos estaremos viendo en el próximo video.